...porque esta semana el ranking de millonarios de Bloomberg le presentamos los cinco primeros lugares de las personas más acaudaladas del sector tecnológico. En la quinta posición se encuentra el estadounidense CEO de Alphabet, compañía que es la matriz de Google, Larry Page, cuya fortuna supera los 51 mil millones de dólares. El año pasado Alphabet adquirió suficiente energía renovable para satisfacer las necesidades de todos sus centros de datos y operaciones a escala mundial, con lo que se convirtió en el mayor comprador corporativo de ese tipo de electricidad de Estados Unidos, de acuerdo con la empresa. Los contratos de energía resultaron en más de 3 mil millones de dólares de inversión en parques eólicos y solares en todo el mundo. En el cuarto lugar se encuentra el estadounidense Larry Ellison, director de tecnología y cofundador de Oracle, cuyo patrimonio neto rebasa los 52 mil millones de dólares. De acuerdo con medios estadounidenses, Larry Ellison adquirió la casa de playa del productor de cine Joel Silver en Malibu, California, por 38 millones de dólares. La nueva casa de Ellison cuenta con acceso exclusivo a Carbon Beach y es la única propiedad frente al mar en esa zona que cuenta con una cancha de tenis. En la tercera posición se encuentra el estadounidense cofundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien tiene un patrimonio neto superior a los 64 mil millones de dólares. La fortuna de Zuckerberg se ha visto disminuida de manera notable en las últimas semanas, después del escándalo sobre el mal uso de datos de usuarios de Facebook con Cambridge Analytica. Esta semana, durante una conferencia de prensa, Zuckerberg reconoció que Facebook no hizo lo suficiente para mantener seguros los datos de sus usuarios. Sin embargo, dijo que sigue siendo la persona adecuada para estar al frente de la compañía. Por si fuera poco, en Brasil, un juez ordenó que Facebook pague más de 33 millones de dólares de multa por no cooperar y no dar acceso a mensajes de la aplicación WhatsApp como parte de una investigación sobre corrupción en Amazonas. Y el segundo opuesto es para Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien cuenta con un patrimonio neto que rebasa los 91 mil millones de dólares. Ante el creciente número de ciberataques de todo tipo, Microsoft anunció que ha agregado funciones de protección en su Office 365 para sus versiones hogar y personal. Con las nuevas herramientas, Microsoft pretende ayudar a sus clientes a que estén protegidos contra virus, phishing y ransomware. Además, también ha añadido medidas para proteger a los usuarios al compartir archivos y a sus correos electrónicos. Y en la primera posición está el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto supera los 121 mil millones de dólares. Aunque en los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado varios ataques contra la compañía, a quien acusa de no pagar impuestos y de aprovecharse el sistema de correos estadounidense. El presidente Trump ha dicho que revisará a profundidad sus opciones políticas para hacer frente a lo que considera una competencia desleal por parte del gigante de comercio electrónico. Este fue el ranking de millonarios de Bloomberg del sector tecnológico. Y ya que mencionábamos a Facebook, la Unión Europea...